en las últimas horas las autoridades confirmaron que miembros del clan del golfo secuestraron a cuatro funcionarios públicos que laboran en los municipios de Tarazá y Cáceres. Al parecer el grupo ilegal lo retuvo al confundirlos con extorsionistas. Los cuatro funcionarios salieron en una camioneta desde Tarazá rumbo a Medellín, pero fueron interceptados en el sector El Nevado, municipio de Valdivia, por seis hombres armados que se movilizaban en varias motocicletas. Los afectados fueron llevados hacia el corregimiento Barrio Blanco. El secuestro inició a las 3 de la tarde, aproximadamente hasta las 7 de la noche, cuando el grupo armado ilegal decidió dejarlos en libertad tras verificar sus identidades y la labor que desempeñaban. Los cuatro funcionarios judiciales son la fiscal de Tarazá, Sara Catalina Bermúdez, el fiscal seccional de Cáceres Edwin González, el fiscal local de Cáceres Víctor Mota e Isabel Gómez Orrego, secretaria del juzgado de Tarazá. Finalmente, los funcionarios públicos retornaron a sus hogares acompañados por el Ejército Nacional. Por el momento se desconoce si los afectados interpondrán la denuncia contra el grupo armado ilegal.